Muy buenas, estamos aquí en Hearthstone y bueno, hoy es día 1 de temporada y voy a traer algo nuevo al canal algo enfocado a los jugadores principiantes en principio y va a consistir en lo siguiente cada día traeré 3 mazos con 3 clases distintas y van a ser mazos para jugadores principiantes que estén empezando en el mundillo del Hearthstone que lleven muy muy poco y bueno, para orientarles un poquito cómo empezar, con qué mazos empezar con qué clase puedes jugar de una manera determinada con qué clase puedes jugar de otra manera determinada y bueno, hoy he decidido traer el paladín, el chamán y el sacerdote y otro día traeré otras 3 clases y otro día traeré las otras 3 clases que me queden haré esto para gente principiante también para gente intermedia y para gente avanzada con lo cual, cada día traeré 3 clases como ya os he comentado y jugaré 3 partidas con una clase diferente así que nada, vamos a empezar hoy os voy a comentar los mazos que me he creado para gente, sobre todo es gente que lleve muy muy poco en el Hearthstone o sea, es gente que vamos, como quien dice lleve un mes, dos, como mucho y no tenga apenas cartas no os penséis que esto es para gente que lleve ya, pues no sé 6 meses, incluso ya sería demasiado probablemente ya llevando 3-4 meses os podáis construir algo más competitivo que esto, supongo aunque bueno, los conceptos no son malos los conceptos están bien para que en base a más o menos estos conceptos con cada clase podáis construir algo parecido o mejor con cartas iguales o mejores y bueno, también os voy a comentar todos los mazos para principiantes que voy a traer son cartas comunes de ninguna aventura y solo son cartas comunes o sea, no son ni cartas ni poco comunes ni épicas, ni legendarias creo que queda bastante claro son cartas comunes solo y de ninguna aventura o sea, no vale una común de una aventura por ejemplo no sé, vamos a poner por ejemplo, esta carta que me quería quería meterla en algún mazo pero es de calazán y me di cuenta después y dije, joder esta carta no la puedo meter porque mucha gente principiante que esté empezando con principiantes quiero decir gente que prácticamente lleve pues eso, un mes o dos pues no va a tener aventuras incluso llevando 3 meses lo normal es que no tengas aventuras dependiendo con la frecuencia que juegues si eres un jugador más bien casual que tampoco juega mucho no vas a tener aventuras con lo cual para mí yo para mí eso es un mazo para principiantes eso es un mazo para principiantes un mazo en el que son cartas todo comunes porque al principio no tienes para más y y que no son cartas de aventura con lo cual bueno vamos a explicar un poquito con cada clase el concepto que he querido aplicar a cada clase y el por qué con el paladín he intentado montar un mazo estilo zoo para los que no lo sepáis los que seáis principiantes sobre todo una zoo es un mazo basado en esbirros básicamente en prácticamente full esbirros o sea todo esbirros en la baraja prácticamente y y con sinergias de esbirros de darles más uno más uno a los esbirros como por ejemplo el logo temible alfa el líder de banda también he metido una copia porque es bastante interesante darles más uno más uno porque es es un mazo que llena mucho la mesa llena mucho mucho la mesa con lo cual pues nos aprovechamos de de este tipo de de sinergias ¿no? bueno llenando mucho la mesa también meteremos cartas como el rabasaurio porque dice si controlas al menos dos esbirros pues se adapta pues en la mayoría de los casos vamos a tener dos esbirros prácticamente luego el líder de banda también llena teniendo una mesa bastante grande es una carta bastante buena el logo también es una carta bastante buena la maestra de la secta es una carta muy buena teniendo una mesa bastante grande y pudiendo hacer tradeos favorables entonces con cartas solo comunes porque lo que veis aquí son solo cartas comunes y ninguna carta de aventura con cartas solo comunes me he montado una baraja para todos aquellos que pues que eso que llevéis muy 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 poco en el Hearthstone y nada bueno voy a explicar un poco lo que llevo llevamos doble bicho de fuego o sea bueno es la carta esta de un viaje a un goro que ha salido ahora y bueno para todos los mazos de zoo esta carta yo creo que es imprescindible porque por un mana que te ponga que te de dos bichos uno dos está muy bien la escuda de argenta que es un bicho también de de uno de mana un uno uno que bueno teniendo escudo divino es casi como como si fuesen por un mana dos unos unos prácticamente es prácticamente lo mismo aunque bueno no es exactamente lo mismo pero muy muy parecido perdidos en la jungla que es una carta nueva también y por un mana nos va a invocar a dos reclutas mano de plata cosa que está bastante bastante bien porque mismamente en un turno en el tres podemos combinarlo con el rabasaurio que queda bastante bien el turno por uno haces perdidos en la jungla y por dos juegas el rabasaurio enano que está bastante bien el rabasaurio también lo puedes adaptar y que invoque otras dos plantas con lo cual está bastante bien un sargento abusón he pensado si meter uno o dos es que esta carta si no estuviese nerfeada porque esta carta antes era por un mana un 2-1 que era un cartonazo si no estuviese nerfeada y fuese por un mana un 2-1 como antaño eran dos copias de cabeza pero siendo un cuerpo tan débil no sé para este tipo de mazos son cartas muy buenas junto al enano de hierro negro puede ser o algo así sí, este son cartas muy buenas porque el que dé 2 de ataque a algún esbirro va a ser muy muy bueno para hacer tradeos favorables y bueno, sí sobre todo para hacer eso tradeos favorables porque vamos a tener en la mayoría de los casos vamos a tener esbirros en mesa con lo cual cazamareas aletabilis ¿por qué lo he metido? porque expandes bastante la mesa y el murloc 1-1 ese provocar puede ser bastante molesto para el rival en caso de que no sea un mago o algo así que pueda pinguear o bueno, incluso pingueando también porque tiene que gastar 2 de mana en eliminar el provocar o sea puede ser molesto el cazamareas con lo cual es un esbirro que también expandes mesa y si puede ser molesto el provocar pues me parece un esbirro bastante válido hidróloga que bueno al principio metí acaparadores del botín no está mal tampoco los acaparadores del botín que es esta carta para ciclarte la baraja pero bueno la hidróloga tiene ese puntito más de salud te da un secreto puede estar bien la hidróloga llevaba un acaparador del botín antes dos hidrólogas pues yo creo que es una carta que tiene mucho valor y para ser común es una carta demasiado buena con lo cual me parece bien el lobo temible alfa llevamos dos copias también porque bueno todo este tipo de mecánicas de bufar los esbirros adyacentes y bufar los esbirros y demás son las que vamos a buscar en este tipo de mazos de estilo zoo y tal con lo cual carta imprescindible para este tipo de mazos el moco del pantano para todos aquellos que estéis empezando esta es una carta que prácticamente en el 99% por no decir el 100 yo llevaría porque por dos manas un 3-2 que que destruye un arma es que es tan bueno es tan buena esta carta para ser para para ser del set clásico creo que es bueno te la dan al principio es que es una carta tan buena es demasiado buena esta carta para para que te la den de primeras y y vamos yo metería una copia en casi cualquier mazo de principiantes estoy hablando llevamos rabasaurio enano también pues básicamente por lo que os he comentado combinar todo los combos que os he comentado bueno los combos como tenemos la mesa pues para que se adapte básicamente cazadora de rajaceno para lo mismo para expandir la mesa golem de la cosecha porque nos dejará un 2-1 esbirro bastante molesto también líder de banda para chetar toda la mesa robahuevos carta de la última expansión ¿por qué? porque bueno es un 3-1 que morirá fácil en principio pero bueno nos deja dos unos unos que están bastante bien la cosa es eso dejar mesa siempre y que al rival le cueste limpiar la mesa bendición de reyes que es una carta muy muy buena de paladín para empezar está muy muy bien campeón de vera plata también consagración que me he pensado si meter dos pero como es un mazo en el que los tradeos los haces tú tampoco veo tan 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 imprescindible consagración es que es un mazo en el que a ver si pierdes la mesa con este mazo has perdido prácticamente con lo cual consagración no sé hasta qué punto es viable bueno viable sí pero hasta qué punto es bueno llevar las dos no lo sé lo he probado con uno y va bien realmente maestra de la secta sí dos copias porque el el robar cartas es lo que te puede dar la vida aquí porque es un mazo que no tiene más mecánica de robo que la maestra de la secta pero es que la maestra de la secta si la juegas teniendo esbirros en mesa te da mucho robo mucho mucho robo y nada vamos a a jugar la primera con el paladín luego tocará con las siguientes esto probándolo en aficionado también esto probándolo en con rango en los dos y la verdad es que en aficionado te encuentras de todo también y a ver estoy en un rango en el cual es día uno de temporada y habrá mazos bastante competitivos con lo cual puede ser bastante complicado ganar partidas pero bueno dependiendo de la salida puede puede no ser tan complicado dependiendo de la salida vale pues podemos hacer escuder argenta la luz me protege y en el siguiente turno podemos hacer esto y rabasaurio es que claro si me por ejemplo me tradea un 1-1 y me tira un me tira a ver tampoco creo que me tradee déjame pensar es que lo normal es que haya dos esbirros vamos a hacer así esto no creo que trade con este beat bueno no sé a ver lo que más me dolería aquí el provocar un O3 y un Mortal Coil vale espiral mortal vale bueno pues no podemos adaptar el este pero bueno hacemos así y si muere esto ni tan mal locura fijaos no sé no sé muy bien que es este mazo pero bueno vamos a hacer así limpiarle la hoja no sé muy bien con no sé no sé mazo no sé no sé lo que estoy jugando supongo que Rabasaurio perdíos en la jungla no está mal incluso poder de héroe Rabasaurio vamos a ver poco a poco veneno estaría bien último aliento dos plantas pues último aliento dos plantas y al siguiente turno pues le podemos sacar valor a la maestra de la secta no está mal podemos jugar Aronai perdíos en la jungla también descarga de las sombras vale líder de banda que no va a estar nada mal vamos a hacer así y a pegar y no vamos a pegar con eso y bueno al siguiente turno podemos hacer maestra de la secta para robar otro me puede oler bastante vale bueno lo bueno que vamos a robar bastante en ese aspecto no está mal voy a pegar aquí unos buenos draus vale voy a sacrificar todo me da igual que no lo pueda matar con el arma porque lo que busco es robar así ojo por ojo redención noble sacrificio redención combinado con golem de la cosecha incluso con el líder de banda puede no estar mal noble sacrificio en caso de que quiera que muera es que la redención tampoco tiene mucho valor con este mazo diría yo pero bueno noble sacrificio y no voy a atacar a ver a ver lo que quería era robar y ya tengo la mano llena ya está bendición de reyes con una escubra argenta puede ser muy doloroso para él vale me está aguantando me está aguantando bastante vale vale podemos hacer así sí evidentemente voy a jugar el noble sacrificio y creo que esto es no sé si jugar full mesa porque me puede castigar unas llamas o algo así venga vamos a hacer así bajar el otro elemental vamos a bajarlo vale ataca noble sacrificio por eso no quería tampoco meterlo meter más mesa porque porque ya me la sabía yo el rabasaurio supongo que entra fijo ¿no? la bendición a ver vamos a ver lo que lo que nos ha dado escudo divino escudo divino no está mal en caso de que de que lo combinemos con la bendición de reyes no está mal incluso más tres de salud bueno más tres de salud no porque escudo divino supongo aquí el problema claro es que si si hago aquí bendición de reyes no lo gasto para luego al siguiente turno esto con lo cual a ver aquí si tiene otro área estoy bastante vendido pero bastante bastante creo que me quedo corto diciendo bastante pero aquí me tengo que arriesgar vamos a hacer así si tiene si tiene unas llamas mala suerte mala suerte su mazo es bastante más competitivo que el nuestro con lo cual si no arriesgas no ganas tiene llamas a ver su mazo es bastante bastante más competitivo que el nuestro tenía araxus tenía todo básicamente pero bueno redención arrepentimiento no sé déjame redención supongo pero bueno esto ya está complicado a ver creo que hemos aguantado bastante creo que hemos aguantado bastante contra este mazo y bueno va la cara juego de alma lo bueno es que redención vuelve vale bueno creo que toca bendición de reyes casi seguro a ver esto no 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 llegamos de atletal ni de coña no tenemos siete a la batalla esto entra fijo me encanta la tortilla y uff aquí la cuestión es que hacemos yo supongo que esto aquí esto aquí y bueno a ver ya si tiene el tercero cuarto área pues supongo que no podemos hacer nada tercero tercer área no sé no sé ya ni cuántos van pero bueno estamos a dos de letal y le tenemos que tradear es lo malo estamos a dos de letal una pena la verdad vamos a hacer así evidentemente y lo peor de todo es que tendrá el otro fuego de alma a la cabeza probablemente cuarto o quinto área que nos juega vale esto es partida ferida y nada pero bueno creo que se ha competido bastante decente diciendo bastante me estoy quedando corto así que nada creo que es un mazo bastante bastante interesante y viable para todos aquellos que acabéis de de empezar gente que pues eso uno o dos meses de juego que tampoco tenga muchas cartas porque yo me acuerdo que crearme una una poco común joder me dolía en el corazón cuando cuando estaba empezando a jugar a esto ¿no? que yo ya llevo mucho tiempo y tengo prácticamente todas las cartas que que son competitivas a día de hoy pero claro cuando empezabas pues no era así no era así y querías jugar cosas que por lo menos te 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 diesen alguna victoria y sobre todo al principio ¿no? y nada a ver no me enrollo más que tengo que pasar al chamán y bueno con el chamán he intentado hacer algo parecido que con el que con el paladín pero matas con el ansia de sangre básicamente ¿no? como con el chamán que traje al canal pero con cartas comunes con todo cartas comunes básicamente voy a explicar muy rápidamente el funcionamiento digamos doble bicho de fuego pues el funcionamiento es prácticamente el mismo llenar la mesa aprovechar los bufos de de lobo temible alfa del totem lengua de fuego que en este caso es bastante bastante buena esta carta aquí el enano y el sargento abusón también tenemos el ignoto el ignoto lo he metido porque es por cuatro manas un 7-7 es una carta que está rota y es común o sea metedlo ¿sabes? metedlo porque es una carta que que está totalmente rota aunque tenga dos de sobrecarga es que está demasiado bien demasiado demasiado bien con lo cual pues bueno doble bicho de fuego para llenar mesa descarga para defendernos oír a la cara escuder argenta lo mismo que el bicho de fuego sargento abusón para hacer traeros favorables hacha para en early game ganar la mesa está bastante bien este arma luego temible alfa para lo mismo chetar los esbirros adyacentes moco por lo mismo que he comentado porque es un esbirro muy muy bueno en contraclases que lleven armas reavasario por lo mismo para adaptarlo totem lengua de fuego golem de la cosecha líder de de banda parece el mismo mazo realmente si es que obviamente con el priest no he traído lo mismo porque es inviable inviable por así decirlo o bueno no es que sea inviable pero es muchísimo menos competitivo porque hay clases que el paladín con su poder de héroe llenas mesa con el chamán llenas mesa pero con el priest no llenas mesa te curas entonces buscas algo un poco más controlero más distinto luego os lo enseñaré pero esto la mecánica se basa en lo mismo el robahuevos también que te deja esbirros y no te ocorra nada de llamas porque es un esbirro demasiado potente como para no meterlo maestra la secta para robar y ansia de sangre para acabar con el rival y vamos a jugar con el chamán quizás no sea el mejor día para jugar evidentemente pero bueno porque a ver para los que no lo sepáis habiendo acabado en leyenda la temporada pasada yo empiezo desde rango 16 con 3 estrellas creo he ganado alguna con uno de estos mazos probándolo y ahora estoy en rango 15 pero claro la gente que estaba en leyenda en la temporada pasada empiezan estos rangos también con lo cual tiene mazos muy muy fuertes tiene mazos que no son no son lo que llevo yo son mazos que son muy muy competitivos o sea no quiere decir que esto no sea competitivo no es competitivo hasta cierto punto para para gente que tiene pocas cartas pues están bien pero claro contra mazos tier de ahora por ejemplo guerrero piratas pues evidentemente es complicado es complicado vamos a hacer así bastante complicado de hecho nervioso nos mata algo aquí supongo que roba huevos supongo roba huevos tiene más valor aquí así pero bueno sí sí es complicado claro que es complicado estoy jugando contra mazos ya de gente que que lleva mucho más tiempo que un principiante claro que es complicado cómo no va a ser complicado vale supongo que es enano y hierro negro sobre esto porque esto hay que eliminarlo y bueno empezar a robar con la maestra la secta puede estar bastante bien claro a ver cuando vosotros probéis esto en rango pues más bien alto rango 20 o así contra gente que probablemente no os lleve estos mazos o al menos no siempre veréis que dices joder el mazo o sea depende mucho de contra lo que estés jugando evidentemente vale podemos incluso jugar el ignoto para meter más presión porque le va a costar quitárselo de en medio aunque no robemos si es cierto que bueno tenemos sobrecarga pero le va a costar más quitárselo de en medio al siguiente turno incluso podemos tirar el otro es su turno es su turno de arma podría hacer arma y tradeármelo con el 3-3 golpe mortal vale bueno si lo tradea con uno de mana algo más pues aquí va a ser ignoto de nuevo costarío que lo podemos matar con esto saltante vale una pena no llegamos con esto pero quiero robar supongo supongo que quiero robar ¿no? o no a ver esto entra fijo con lo cual esto cae fijo entonces meto poder meto poder de héroe y lobo temible alfa a ver lo que sale el poder de héroe vale poder de hechizos que no me interesa y si le voy a tradear a ver pierdo daño evidentemente pero es que esto salvo que tenga el arma de 5 daños y comería 8 daños es complicado que lo mate y bueno luego aquí tenemos la maestra de la secta para ya empezar a darle valor es que también darle valor al poder de héroe con este mazo es 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 algo que que hay que hacer con lo cual no está mal porque también te puede salir el provocar que es muy molesto contra el warrior en este caso contra el warrior piratas pero ¿y ahora qué? se lo está pensando demasiado o sea guerrero piratas como todos sabemos es un mazo que hay que pensar muchísimo con lo cual tiene que pensárselo mucho para hacer esa jugada tiene que tiene que pensarlo mucho vale ¿sabes lo que pasa? que aquí el poder de héroe tiene valor si sale el de town demasiado no sale el de town bueno vamos a hacer así ya saldrá ya saldrá estamos a 24 en principio vale rabioso lo podemos matar devorador de secreto un nuevo friki ah metradeas eso ah bien parece bien metradees eso parece bien porque tengo metrade nada bueno por lo menos hemos ganado una para ser para jugar contra un mazo con un mazo de solo comunes contra un mazo que bueno llevaba devorador de secretos un poco friki por su parte quizás se ha encontrado muchos mazos de secretos y tal no se vale vamos a presentar el pries por aquí y bueno evidentemente como os he comentado no puedo basar el pies en una zoo o en algo parecido de solo esbirros con lo cual he basado el sacerdote en algo que todos conocemos ya en un sacerdote más bien no de OTK bueno incluso puedes hacer un OTK con este deck pero lo que ya sabemos para empezar este mazo no está nada mal porque suele sabes típica de que te bajan esto y dicen va menudo menudo pringao que este no tiene cartas no tiene cartas le metes le metes yo que sé le metes palabra de poder escudo tal le duplicas la salud y se la igualas y le pegas una hostia de pues eso de casi 20 daños con lo cual no está nada mal y y bueno la mecánica se basa un poco en en lo que muchos sabréis ya ir aumentando la salud ir aumentando la salud y y al final matar más o menos por eso por esa vía también digamos el engendro del luz que es una carta mítica que al principio los combos se hacían mucho con esta carta le metías ahí solo con meterle el espíritu divino no te hace falta ni meterle ni meterle el fuego interno le metes el espíritu divino le metes el primero la palabra de poder escudo también le metes salud con esto o con esto y y palanche y nada vamos no me enrollo mucho que si no se me queda muy largo el vídeo clériga para robar y sobre todo para en early game ganar un poco el early fuego interno para igualar la salud o sea bueno para básicamente hacer el combo de espíritu divino igualar la salud palabra de poder escudo para robar y sobre todo si podemos combinarlo con elemental radiante poder hacer turno incluso turno uno con moneda elemental radiante y palabra de poder escudo es muy muy bueno en el mulligan si tenemos la palabra de poder escudo y el elemental radiante nos quedaremos la palabra también teniendo teniendo el elemental poción de locura sobre todo pues para machas más bien agro defendernos un poco acaparador acaparador del botín para robar porque este mazo necesita mecánica de robo necesita encontrar las cartas adecuadas con lo cual el acaparador está bastante bien elemental radiante como ya os he comentado pues carta muy muy buena de esta última expansión espíritu divino para hacer el combo moco por lo que os he comentado que es una carta que para empezar es extremadamente fuerte palabra de sombras dolor y bueno palabra de sombras dolor junto a la palabra de sombras muerte también en los mazos de sacerdote de principiantes meted prácticamente dos copias y dos copias porque es que es extremadamente bueno acolito para robar palabra de sombras muerte sacerdote de garra del cabal para darle salud a nuestros esbierros y que sigan aumentando la salud celador del mogusán diréis ¿por qué has metido esta carta? por la salud básicamente porque siendo un 1-7 a nada que le des un poco más de salud y le puedas igualar la salud y el ataque este bicho es muy muy grande además tiene provocar engendro de luz por lo que os he comentado de comentarlo con o sea de perdón de comentarlo de igualarlo o sea de darle salud con el espíritu divino con solo darle salud esta carta crecerá no va para limpiar y despota del templo para seguir aumentando la salud y nada vamos a probarlo ya os digo estos días los primeros días complicados van a las partidas complicado porque ya a ver los emparadejamientos que habéis visto creo que habéis visto que sus mazos eran más competitivos que los míos o al menos que 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 tenían más cartas que tenían legendarias que tenían cartas épicas cartas poco comunes que tenían cartas o sea que su deck tenía mucho más valor con lo cual bueno sacerdote la guerra del cabal no está mal si tenemos esbirros nos la jugamos a robar algún esbirro de Erling venga me la voy a juzgar vale la clériga está bien la clériga está bien con la clériga ya me ya me vale 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 pues vamos a salir de clériga y pudiendo hacer también tres tres de daño sobre esto o sea tres de daño perdón tres de salud sobre esto estar bastante bien problema es que el pries puede tener respuestas palabra de sombras muerte tal puede tener puede tener respuestas con lo cual yo creo que podemos hacer esto y moneda moneda palabra de sombras dolor el 2-3 este no lo que no me ve y al siguiente turno podemos hacer sacerdote la guerra del cabal igualar el igualar el ataque y tener un 6-6 el problema la palabra de sombras muerte si la tiene poción de locura poción de locura y robar tal vez eso es una poción de locura probablemente sí poción de locura ataca y roba vale me parece bien vale supongo que a ver nos jugamos el olinja supongo que sí supongo que sí supongo que sí supongo que sí a ver lo que sabemos fijo que no tiene es la palabra de sombras dolor porque si no lo hubiese jugado la palabra de sombras muerte la puede tener la puede tener no no os voy a engañar que la puede tener podemos jugar también en en el 7 o sea en el 7 perdón en el 4 esto con esto es que sí a ver si no tiene la palabra de sombras dolor estamos bien pero claro si tiene la palabra de sombras dolor estamos jodidos ahora mismo ah venga vamos a esperar vamos a esperar a ver la palabra de sombras dolor no la tiene porque la hubiese jugado ya salvo que se la haya robado si se la ha robado pues mala suerte pero en principio no la tiene con lo cual sé jugar en el 4 esto y jugar en el 4 y sobre todo si si robamos algo así en el 5 para poder igualarlo o sea para poder seguir dándole más salud perdón estaría bastante bastante bien se lo está pensando demasiado no sé bueno a ver aquí sí que otra poción de los 2 tenía 2 debo decidirme un poquito más de jugar con fuego vale estoy quedando un poco loco vale no es lo que tenía planeado estoy quedando un poco loco sí la verdad aquí supongo que tengo que curar vale fuego interno pues creo que voy a gastar el primero eh tu alma siguiendo 2 si tiene palabra de sombras pues vale bueno adelante yo que estaba ahí jugando en torno a la palabra de sombras porque es que me destruía pero ya robando el segundo pues bueno ya robando el segundo fuego interno pues bueno pues nada vamos a dejarlo por aquí porque se quedará el vídeo bastante largo nada tenemos por aquí el paladín por aquí el chamán como os he comentado y por aquí el sacerdote y ya os digo a ver son mazos para gente muy muy principiante lo quiero matizar bien muy muy principiante que lleve no mucho tiempo en en Hearthstone pero bueno a ver gente incluso intermedia que lleve ya tiempo podéis coger el mazo y meterle cartas que sean poco comunes o épicas incluso legendarias y vas el concepto es el concepto al final yo por ejemplo pues porque he metido la cazadora cien 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 joder cazadora raj raj cien perdón joder no sé ni pronunciar esto parece un puto trabalenguas macho y no he metido la araña de la expensa siendo mejor la araña bajo mi punto de vista ¿no? pues porque esta carta es de de carazán no voy a meter esto ¿no? una carta de aventura a un principiante no la lo normal es que no la tenga con lo cual si tienes cartas mejores sustituyelas sustituyelas y mejora el mazo si no eres principiante y si eres principiante pues bueno este tipo de mazos están bastante bien para para los principiantes la verdad y nada voy a dejarlo por aquí que si no se me queda muy largo el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós todo lo que